Continuando con los lineamientos de la construcción de la política de turismo, la secretaría encargada de este sector organizó un foro de City Marketing con el experto en turismo Víctor Gorga, quien socializó ante la comunidad y gremios turísticos experiencias y modelos exitosos de venta de destino. El experto hizo un análisis de las virtudes de San Andrés y de los aspectos en los que se debe trabajar. San Andrés es un destino de mar, no digo un destino de sol y playa, que es diferente, eso es una vertiente solamente, además muy convencional, sino un destino de mar, entendiendo como el mar la principal fuente de riqueza, el principal atractivo turístico per se, y entendiendo el mar como el primer, digamos así, el primer elemento de su oferta de productos. Yo creo que este es un aspecto interesante porque San Andrés se ha ido desviando con el paso de los años hacia un tipo de negocio más, a lo mejor más lucrativo en un tiempo, pero desde luego no tan sostenible y desde luego, hoy por hoy, yo diría que incluso en declive. Los asistentes a este conversatorio resaltaron la importancia de socializar temas competentes a la principal actividad económica del departamento. Me parece que es algo fundamental que deben seguir haciendo, promoviendo, sobre todo para abrirle la mente, crear como nuevas ideas hacia, pues para las personas que vivimos, que estamos tratando de subsistir en este archipiélago. Para Víctor Gorga, los empresarios y gremios turísticos deben anuar esfuerzos para salvar el turismo en las islas. Lo primero y fundamental es que cuidemos lo que tenemos, porque si no lo cuidamos, el negocio se acaba. La gente piensa que el negocio turístico es un negocio en caliente, esto es una creencia bastante difundida y sin embargo es un negocio de largo plazo, es un negocio que se basa sobre elementos altamente sensibles al deterioro, y el problema es que cuando los destinos entran en una fase de declive, es muy difícil recuperarnos. Entonces, esto es un punto importante, porque sobre todo en el caso de San Andrés, el turismo es el principal aportador al PIB de la isla y por lo tanto debería, yo entiendo, dentro de los presupuestos, dentro de la estrategia y dentro del compromiso por parte de las instituciones, debería ser probablemente el aspecto prioritario. Las apreciaciones destacadas de este ejercicio de socialización serán tenidas en cuenta en la construcción del documento de la política de turismo. La idea es que todos estos comentarios sirvan como insumos para la política de turismo. Al final, la política, la visión, tiene que ser una visión compartida, o sea, tiene que estar asumida por los propios anuncios sanos y no tiene ningún sentido. Y normalmente esto funciona además cuando la gente es consciente y evidencia los propios defectos y también hacia dónde se quiere redirigir. Este es el segundo conversatorio que realiza la Secretaría de Turismo con expertos internacionales. El primero fue con la tailandesa Cahueta Maguasame.